Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo y muy en especial a nuestros suscriptores en el canal de YouTube, con ustedes una nueva entrega audiovisual. Ryan no tiene el corazón para pelear contra los más grandes, fueron las declaraciones de Joseph Jojo Díaz. Ryan García finalmente regresó al boxeo activo el sábado por la noche en San Antonio, Texas, y obtuvo una victoria por la vía de la decisión unánime ante el ganés Emanuel Tagóe, con quien tuvo momentos complicados en el combate, dado el estilo del peleador africano que fue uno bastante incómodo para García. Joseph Jojo Díaz estuvo presente en la pelea y al final del duelo tuvo palabras y análisis sobre lo que fue la actuación de Ryan ante Tagóe y lo que él considera que podría ser el futuro para el excampeón interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Díaz no quedó impresionado con la actuación de Ryan y fue bastante tenaz a la hora de decirlo. Cabe destacar que ambos boxeadores de Golden Bond Promotions tienen historias sobre dimes y diretes en vivo y en redes sociales. A Joseph se le cuestionó si no tendría problema alguno en enfrentarse en algún momento a García, y el excampeón mundial de las 130 libras y ahora contendiente en las 135, dijo que en lo absoluto, que nunca esquiva a nadie y estaría encantado de pelear contra Ryan. Soy el tipo de persona que nunca esquivará y esquivará a nadie, y si Ryan García quiere firmar el contrato, yo firmo el contrato, podemos ponerlo en marcha. Pero va a ser difícil para mí, y para los grandes peleadores y perros grandes en la división de 135 libras, subir al ring con un tipo como Ryan García. Siento que no tiene ese corazón para estar ahí con los perros grandes. Díaz, por supuesto, no es el único que piensa esto, y García tendrá que volver a demostrar su valía ante mucha gente. Tagóe fue elegido personalmente para el regreso de García luego de una ausencia de 15 meses. Luego de la mejor victoria de su carrera sobre Luke Campbell y el resto del 2021 de García, podría haber creado más escépticos de los que ya tenía el año pasado. García contra Díaz es, en teoría, una pelea bastante fácil de hacer, ya que ambos son peleadoras de Gundot Boy Promotions, tienen sangre mexicana en sus venas, y es un duelo bastante explosivo por parte de ambos, por lo que sería una pelea muy buena para los dos y el boxeo en sí. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales Frases de Boxeo en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, así como visitar también nuestro sitio web fdbplus.com, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a este video, compártelo, y déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Somos Frases de Boxeo, siempre estaremos para ti con la mejor información del pugilismo. Serás tu una próxima entrega.